¿Tus papás se divorciaron cuando tenías cinco años? Cuando tenía muy chiquita, muy pequeñita. La verdad lo recuerdo muy poco. No hubo una gran relación con mi papá. Y después él se vuelve a casar, entiendo. Sí, tuvo dos hijos, se vuelve a casar y otra vez. Casi no tengo relación con él. O sea, ¿nunca más lo volviste a ver cuando se casó? Muy pocas veces, muy pocas veces. Es mi madre muy fuerte. No quiero que vayas porque ya está con otra mujer y tiene otros hijos. Entonces, ¿tú qué haces allá? Entonces, nunca permitió que visitara o que estuviera con la otra familia. Mi mamá siempre me cuidó. Me cuidó muchísimo. Siempre era muy tremenda mi madre. Y dijo, mi chiquita, aquí conmigo para que no le pase nada. Muy protegida. Y te criaron como hija única. Tengo dos medios hermanos. O sea, dos medios hermanos que son de mi papá y dos medios hermanos de mi madre antes de que naciera yo. Pero hay una diferencia de edades tan grande que, la verdad, no crecí con ellos. ¿Quién te inspira para que seas...? Mi tío, que en paz descanse. El hermano más pequeño de mi madre, que siempre le gustó todo el cine, la época de oro, María Félix. O sea, era, bueno, fan 100% de todo. Y decía, esta abuelita la voy a mandar a México a ser señorita, con esa seguridad, a ser señorita de México. Y de ahí le va a salir todas las oportunidades que le puedan salir para que ya entre ya a un ambiente artístico, ¿no? Y, ¿pero dónde concursaste tú? ¿En Tijuana? ¿En Tijuana? ¿O viniste directo a la Ciudad de México? Competí, no competí, porque no se hizo concurso, la verdad. Fui como señorita de Tijuana, bandita, al Carnaval de Mazatlán, que era espectacular cuando Raúl Velasco hacía sus programas maravillosos. Y ahí me conocieron los que hacían el concurso y Raúl Velasco y demás. Y dijeron, tú, esta abuelita, ¿qué onda? Dijeron, ¿eres mexicana? Sí, ¿me hiciste en Tijuana? Oye, queremos que vayas a competir. Ya como señorita de Tijuana, o Baja California Norte, a Miss México. O sea, ya, hubo dedazo. Te vienes y ya eres señorita de Baja California Norte. Perfecto. O sea, no hubo concurso. No hubo. Fue un dedazo de Velasco. Así es. Oye, pero ¿qué nos supone que hay un concurso? Digo, pregunto. También son otros tiempos. No invertían mucho en hacer concursos. Y la verdad no era tan fuerte el apoyo para hacer un concurso en Tijuana. No lo había. Ok, llegas al Nacional. ¿Dónde se celebró? En Acapulco. En Acapulco. ¿Por primera vez? Por primera vez. ¿En qué año fue? 77. 1977. ¿Y quedas como primer lugar? Sí. ¿Y Elizabeth? Aguilar queda en segundo lugar. ¿Qué hizo un berrinche? La quiero mucho. Me llevo muy bien con ella. Pero cuando éramos jovencitas... ¿Pero qué tiene? Era normal. Era normal. Se molestó, claro, porque ella iba con mucho apoyo. Y yo salí de la nada. Aparecí de la nada. Entonces, no era esperado que yo fuera. También competí con Ernestina Zodi Payares. También hubo... Hubo hermana mayor de Thalía, hermana de la Osa Pata. Entonces, también hubo ahí de que iba a ganar ella porque el papá que va a ganar. Entonces, bueno, había mucha política ahí extraña. Entonces, nunca se esperó que yo ganara. ¿Y te dijo algo Elizabeth o Ernestina? No. No, no. Te quedas en el escenario en el momento que te coronan y todas se van. Sí encontré traje típico pisoteado y hecho... Porque fui la última en recoger mis cosas al final del concurso. Por haberme quedado con la prensa y con todo eso. Entonces, cuando fui a recoger todas mis cosas, sí. Sí se ve que había coraje. Mi traje típico y mi ropa estaba tirada por todos lados. Oye, Felice, ¿y cómo fue el reinado de un año? ¿Qué hacen? Nos tienen de viaje, vamos por toda la República Mexicana, a eventos, a ferias, a todos los eventos que pueda haber en México. Conocí toda la República. Fue muy delicioso, me la pasaba increíble. Un poco cansado. ¿Y al terminar el...? Y luego Miss Universo. Ya fui a competir también a Miss Universo. ¿Y cómo te fue ahí? Ah, regular. O sea, perdiste. Sí, no me tocó nada. ¿En República Dominicana o Brasil? En República Dominicana. ¿Quién ganó ese año, no lo recuerdas? Pues, Janelle Comisión, que fue la primera negrita en ganar. La primera persona de raza negra en ganar. Así es. Y fue una gran experiencia, me supongo yo, ¿no? Es algo complicado. Mucho más divertido el concurso de Ciudad de México. Nos trataron muy bien, la pasamos increíble. Y su universo sí un poco, siento que más político. No se me vio... Había crítica porque no tenía cara de mexicana y no era el prototipo de la mujer mexicana. Estás muy rubia, güerita, muy alta. Y las niñas que compitían me decían, ¿y la trenza? ¿Las trenzas? Yo, ¿trenzas? ¿Por qué trenzas? Las mexicanas todas andan de trenzas, ¿no? Muy alta y muy tólico. Y digo, no, pues no, no, todas andamos de trenzas. Oye, ¿y es verdad que te tuviste que teñir el cabello de oscuro para poder participar? Porque sentían que me veía muy americana o muy... Como gringa, pues, quizás, ¿no? Entonces sí, Alfredo Palacios, que es mi gran amigo y lo quiero mucho y le mando un beso, lo amo, lo adoro. Pues era el peinador oficial. Me dice, oye, te tenemos que oscurecer el cabello para que no te veas tan, tan americanizada, tan... Bueno, entonces una pintadita, castañito. Así que días, a los tres, cuatro días... Oye, tú sabes que eres un poco más oscuro. ¿Por? ¿Por qué? Porque todavía te ves muy el ojo azul, muy blanca, un poquito más hasta que terminé casi, casi con el cabello negro. ¡Guau! Y así concursas con el cabello negro. Sí, concursé. Y súper delgada, que era... No era el prototipo en ese momento de la mujer mexicana, ¿no? Que era más voluptuosa, ¿no? Más de curvas, ¿no? Fui a otra cosa diferente. Y después de Replica Dominicana, ¿cuánto tiempo te tardas en regresar a tu color? Saliendo del concurso, regreso a México y ya, me sentía mal, me veía en el espejo y decía, ¿quién es? No, no me reconocía con el cabello oscuro, pues es otra cosa, ¿no? Entonces, en cuanto ya terminé con esos compromisos ya formales de estar en el concurso, dije, yo ya no puedo estar así y me salían las raíces más güeritas. Entonces, regresando, dije, por favor, Alfredo, a mí déjame como estaba, ya pasó todo lo más importante, ya denme permiso de volver a ser como yo soy. Una gran oportunidad, porque ya era tercera generación de todos los programas de La Cosquilla y no sé qué pasa. Entonces, ya hizo su nuevo programa con gente nueva y me tocó estar con él mucho tiempo. ¿Quién es el elenco? ¿Tú, Olivia Collins? Olivia Collins, Elizabeth Tupirón, Connie de la Mora, Eduardo Palomo, Carlos Ignacio, Tenorio, pues éramos varios, sí, y con el tiempo cambiaban unas y entraban otras, ¿no? Entró Elizabeth Aguilar, Alejandro Maldonado, y había cambios de repente, ¿no? Ya, cuando teníamos mucho tiempo, pero ese fue el caso original. Ok, oye, y la presencia de Raúl Lasto era verdaderamente arrolladora, ¿no? Divino, porque grandote, guapo, unas manos así de este tamaño, pero una personalidad impresionante y un cariño que nos tenía a todos. Regañón y gritón, nos regañaba mucho, pero de verdad nos cuidó mucho, nos apoyaba mucho y nos divertíamos muchísimo en el programa, ¿no? Siempre hubo un gran apoyo para sus gentes, nos cuidaba mucho. Oye, y había otra, había dos bellas muy bellas. Olivia. Tú y Olivia Collins. Tú y Olivia Collins. Así es. ¿No había problema entre ustedes? Problema no, rivalidad siempre lo va a haber entre mujeres bellas y empezando las dos, y todos queremos destacar en un momento dado y ser la mejor y la más guapa y el mejor cuerpo y el mejor vestuario, porque en esa edad, en ese momento, es lo que quieres, ¿no? Como mujer y demás y actriz y quieres ser la mejor. Entonces, bueno, las dos estábamos muy guapas, las dos teníamos un buen cuerpo, entonces sí había rivalidad, pero nunca agresión. Nunca nos peleábamos, nunca, simplemente, pues, era quién se iba a poner el mejor vestido y quién se iba a ver mejor. Y regular esto, ¿por qué la saca más a ella y a mí no? Y ella hizo tres sketches, yo hice dos, ¿qué pasó? O sea, sí había rivalidad por lo normal, no porque teníamos pelea a ella y yo. O sea, nunca llegaron a faltarse al respeto, reclamarse. Nunca. O algo así. No, nunca he sido peleonera, ¿eh? Nunca he sido peleonera, siempre he sido muy respetuosa y llegaba a hacer mi trabajo. Y al momento de trabajar, la verdad, la pasábamos muy bien, entonces en el momento de estar en escena, todos éramos amigos y nos llevábamos bien. Ya terminaba corte, pues, cada quien se iba y a ver qué vestido se iba a poner y por qué la pusieron más o menos, pero nunca hubo agresiones. Eso nunca lo hubo. Cuando fui secretario a México, en el concurso en Acapulco, tan lindo, pues, bueno, el show, todas las celebridades, cantó a Fernando Allende, Fernando Allende era el galán del momento, el guapo, el divino. No, no, yo desde chiquita decía... Ah, bueno, Allende sí está muy guapo, el cuate, ¿eh? Sí, claro. Entonces, imagínate, lo veía yo desde las novelas que veía con mi abuela, decía yo, guau, qué guapo. Como niña de 15 años que era, ¿no? Entonces, sí, él fue parte del show, se llevaba muchísimo con Mónica Marván, que es la que organizaba el concurso. Cantantes como Lola Beltrán, Marco Antonio Muñiz, Juan Gabriel, o sea, de verdad, era un elenco espectacular lo que fue nuestro... Napoleón, cantamos, vive la vida. Entonces, el concurso fue espectacular en el Centro de Convenciones de Acapulco. Y bueno, pues el galán ahí que todas pasaba y todas así, suspirábamos y bueno, me tocó. Quiero pensar porque ya sabía que era una de las favoritas, pero sí, sí hubo ahí un... Noviazgo medio por comodidad, porque era famosa, ya iba a ser yo muy famosa por el momento y él era el galán del momento. Entonces, creo que fue un noviazgo medio arreglado para que se viera bonito todo. ¿Para arreglado por quién? ¿Arreglado por quién? No lo sé. Porque no creo que era un moco yo, entonces no creo que le interesara yo mucho como mujer, ¿no? Estaba muy chiquita, pero yo creo que era conveniente tener publicidad. Claro. Pero, o sea, fue algo demasiado ligero, por lo que entiendo. Sí, súper ligero, súper ligero. Máximo de manita sudada. La verdad que máximo de manita sudada. Así es. Fuimos muy buenos amigos, viajamos juntos a eventos como amigos, pero la verdad así que digas, uy, qué romance y cómo, la verdad no. ¿Y cómo siguieron Verónica Castro y tú las grabaciones de la novela? Porque tenían que interactuar forzosamente. En ese momento cuando me fui a quejar con Valentín Pipset, lo que dijo es, no te preocupes, empezamos a meter ya los dobles y las peleas y las cachetadas las hacemos de otra forma y ya no hubo tanto acercamiento. Cuando había ese tipo de escena, llegaban otras dos personas a hacerlo, para que no hubiera tensión. Una chaparrita y una grandota como tú. Para que no hubiera así, pues unas parecidas, vestidas igual. ¿Y cuánto tiempo tarda una grabando la novela después de aquel enfrentamiento? Pues todavía varios meses, como cuatro o cinco meses todavía, pero cada quien es lo suyo. Está bien. Cada quien es lo suyo. Oye, ¿y qué hay de cierto que Verónica Castro te tenía tirria, mala onda, porque pensaba la señora Castro? Pensaba, sí. Que... Yo espero que ya no lo piense. Tú habías tenido un romance con el señor Enrique Niembro, que es papá de Michelle, de su segundo hijo. Así es. No fue así. Hubo... Sí me tenía. Y todavía años después me dijo... Nuestro amigo en común, Alfredo Palacios, me dijo, oye, ¿te tiene alucinada? Le digo, ¿por? Pues porque... Niembro. Le digo, ¿por? O sea, sigo, porque tú saliste, porque se lo bajaste. Le dije, no, 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 no. Yo no sé si él o quién se puso el saco. Le digo, pero yo nunca salí con él. Nunca hubo absolutamente nada. ¿Lo conocías? Lo conocí, así en una... Como el otro día que estábamos en evento tú y yo. Entonces, imagínate que estoy sentada contigo, conozco al de al lado y al que sigue. Y uno de ellos es Enrique y estás en el grupo, ¿no? Pero nunca salí con él. Nunca anduve con él. De verdad, no sé a quién se le ocurrió decir que... ¿Y nunca se lo dijiste tú a Verónica? Ya nunca la volví a ver. Es más, no la he vuelto a ver hasta ahorita. Estamos hablando de muchísimos años y ya lo he dicho en pantalla. Yo la veo y con mucho gusto se lo digo. Yo pensé que ya no nos importaba, pero si hay que decirlo, sí. Pero estoy seguro que Verónica, si no está viendo este programa, lo va a ver o si no le van a decir. Ya sabe. Por eso Palacios me dijo, oye, está muy molesta por esto. Pero años después, pero muchos años después. Oye, por favor, ya dile, ya pasaron 10 años o X años, dile que no fue. Si hubiera sido, pues ya le pido perdón y ni modo, ¿no? Pero la verdad, nunca lo fue. Entonces, no, no... Yo andaba con otra persona y siempre tuve mi pareja y demás y no me interesaba. Y lo conocí, lo vi una vez o dos en la vida. ¿Qué tipo de romance voy a tener con un señor? O sea, no. Yo en Tijuana, San Diego, que iba de vacaciones a mi casa, viviendo en México, porque me iba de vacaciones. Y el chilango viviendo en San Diego, de muchos años. Si nos conocemos por amistades en común de Tijuana y demás, y empezamos una relación de larga distancia. Que bueno, difícil, ¿no? Que decían que no funcionaba, pero al final del día funcionó después de un año, año y pico. Y para 1997 se casan. Ajá, así es. ¿En México? En México. Tuve una boda espectacular, divina. Yo creo que toda mujer, alguna vez en la vida desde chiquitas, que tenemos el sueño, ¿no? De querer tener la gran boda y tener la gran familia y los hijos y demás. Y yo siempre quise tener hijos. ¿Dónde te casaste? En La Profesa. Ajá. Y luego mi... Ahora sí que el evento fue en el Casino Español, que es una belleza. ¿En el centro? Sí. Es divino ese lugar. No, divino. No, no fue lo más bello, de verdad. Eso fue mi mejor show. Lo monté como el mejor show de mi vida, ¿no? Porque de verdad era algo que como mujer quería hacer. Para siempre. Quería hacer para siempre. Y has envejecido o quieres envejecer, es mi perdón, es mi pregunta. ¿Quieres envejecer al lado de Eugenio Santos? No quiero envejecer. Nunca, mi amor. Bueno, yo sé que no, pero bueno. ¿Quieres los próximos años de tu vida, lo que Dios te preste de vida, estar con él? Estamos bien. Yo tengo una hija. Entonces, cambian las cosas. Yo dejé mi vida de actriz por mucho tiempo para retirarme un tiempo, para tener mi hija, estar con mi mamá, con mi familia. Pero ahora, bueno, ya es diferente. Ya no quiero estar con una persona 24 horas al día. Ya quiero volver a mi trabajo y estar en lo que a mí me gusta hacer. Yo di parte, una gran parte de mi vida para estar en mi casa y tener una familia. Ya logré lo más importante y ahora tengo que regresar a ser feliz. Oye, Felicia, ¿perdiste bebés? Sí, muchos. Sí, yo, mi gran intención fue, bueno, muchos no, tres. Unos muchos. Sí. Unos muchos. Es que son tus hijos, ¿no? Entonces, el querer tanto ser madre, porque de verdad lo quería con toda mi alma, y empezar una vida nueva con una persona y querer tener tu familia y que de repente se te empieza a complicar, de verdad fue algo muy, es muy difícil para una mujer, es muy difícil. Ya estás lista, dices, ya hice de una carrera espectacular, ya me fue muy bien, ya viajé por el mundo, ya canté, ya hice novelas, ya hice teatro, ya hice todo. No he acabado, pero es el momento en tu vida que dices, ya quiero tener a mis hijos y tener a mis hijos. Felicia, ¿cuál era el problema? El problema fue mi incompatibilidad, no sé, de sangre y demás, y entonces yo me embarazaba fácilmente, pero mi cuerpo lo expulsaba a los dos meses. Pero nada de endometriosis y ese tipo de cosas. Simplemente mi cuerpo decía, esto es algo raro, como una gripa, y a los dos meses yo perdía. Qué doloroso. De verdad, el primero fue, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Por qué me pasa esto? Porque todas nos cuidamos con muchas cosas, dices, porque me tomé muchos anticonceptivos en el momento dado, porque te tardaste tanto, pero no, o sea, fue algo extraño que no funcionaba. Voy por el segundo embarazo y encuentro un doctor espectacular y empiezo, no, más bien el segundo embarazo ya estaba embarazada por segunda vez, y ya encontré el doctor sensacional y me dijo, no la vamos a liberar. ¿Cómo? Si ya voy casi por dos meses y efectivamente empiezo a sangrar, empiezo a perder el bebé y voy otra vez de nuevo. Y ahí sí ya empiezo a decir, no, a ver, a ver, ya te empieza a entrar ya una preocupación, una depresión de cómo es posible que yo no pueda tener al hijo que tanto, que tanto quiero, deseo tener en la vida, ¿no? Y ahí empiezo a trabajar con un doctor. A ver, ¿por qué? A estudiar tu cuerpo, a estudiar qué está pasando, por qué está pasando esto en tu cuerpo. ¿Y el problema de la sangre de tu marido y tuyo? Algo así. Y mi cuerpo que rechazaba, rechazaba. ¿Y después unos gemelitos? Ese sí me duele mucho. No, pues yo me quiero suponer que cuando tienes un embarazo gemelar, es una maravilla, ¿no? Pero no lo sabía, en el momento no lo sabía. Lo supe hasta que los perdí, hasta mucho después. Mi doctor ya me veía tan mal que no me dijo. Entonces, cuando ya voy por el tercer, cuarto embarazo y me voy a Estados Unidos, y voy con otro doctor, me dice, ay, entonces, tu expediente. Perdiste al niño, perdiste unos gemelos. ¿Gemelos? Guau, no sabía. Entonces, imagínate cómo me sentí. Se me acabó el mundo. Es uno de los minutos que cambia tu destino. No, bueno, totalmente. Se me acabó tan bien que me he dado la vida en todo lo que he hecho y cómo es posible que algo que quiero tanto es tener mis hijos. No, 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 no lo lograba. Y perdí gemelos y perdí una niña y perdí un niño. Y dices, o sea, como mujer, es algo terrible, ¿no? Entonces, sí, sí, las depresiones y demás. Es decir, y si no puedo y si no lo logro. De verdad, Dios me dio tantas cosas, pero no me va a dejar tener un hijo. Sí, es un momento para una mujer muy difícil. Entonces, me decía mi esposo, oye, pues adoptamos. Sí, pero bueno, quiero tener mi hijo, ¿no? Claro. Creo que la adopción es un gran acto de amor maravilloso. Ah, no, definitivamente. Pero tienes que quererlo y tienes que tener un tipo de personalidad para poder... Digo, los hijos son divinos y los niños son maravillosos, pero pues ya si el tuyo es difícil a veces aguantarlo. Claro. Porque lo tuviste y lo pariste y de repente los quieres así como que... Ah, es tan difícil para mí, fue un paquetote tan grande. Y yo digo, si no hubiera sido mía, el parto y todo lo demás te hace quererlos con todo el alma. Entonces, sí, sí, para mí era muy importante que fuera mi bebé. Y te sometiste a un tratamiento, supongo, mi yo. Un tratamiento que me inyectaba todos los días separina para que mi cuerpo no expulsara el producto, como le llaman, ¿no? Y lo lograste. Y lo logramos. ¿Hace 22 años? Hace 20, ya va a cumplir 21. ¿Hace 20 años? Ya va a cumplir 21, mi güerita. ¿Ibana? Ivana. ¿Vive en...? ¿En Nueva York? En Nueva... A ver, tú estás viendo entre Miami y México, ¿estás en Nueva York? Pues está estudiando, se quiso ir a Nueva York, estudia diseño comercial, le gusta mucho, dibuja, es artista de otra forma, dibuja, pinta divino. Tiene su talento muy artístico, pero no como el mío, gracias a Dios. Y se quiso ir a Nueva York. Dijo, mamá, Nueva York es lo máximo, me encanta, y lo que a ella le gusta hacer, creo que Nueva York es el lugar adecuado para que ella esté. Que me duele que se me haya dejado, que me costó el primer año soltar a mi bebé, fue muy difícil. Y después de tanto, que pasé para poder tenerla. Yo creo que fue así, oro. Oye, cuando nace Ivana, es el minuto que cambió tu destino. No, 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 te cambia la vida totalmente. No vuelves a ser la misma. Tienes otros sentimientos, cambia tu manera de ser, tu manera de pensar. Siempre fui muy introvertida, muy seria, cero peleonera, y ahora ya no. Ahora sí soy muy brava. ¿Por qué? Porque tienes una hija que tienes que aprender a cuidarla, a defenderla. No, yo creo que siempre tuve, siempre fui niñata. Ganas, ganas tuyas de que no se me da la gana. No quiero, no quiero. Hice cosas muy sugestivas, parte de ni modo, es parte del asunto, es parte de este negocio. Siempre me gustó vestirme bien, siempre me gustó hacer cosas lindas y verme bonita, porque tengo una mamá que me educó a siempre salir bonita. Me gusta, tengo el ego, como todos los actores, no tengo mi ego y demás. Pero no, no, no se me antojaba ser un desnudo. No, 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 no era cómodo para mí hacerlo. ¿Te ofreció un Playboy? Hace muchísimo, sí. Y dije, bueno, ¿qué pasa si hago eso? Y ya me empiezan a ver de otra forma y la gente te empieza a... De por sí nos tratan. Los que salimos en traje de baño y escenas de beso y demás, pues ya te ven con otros ojos y dices, imagínate, yo salí desnuda en una revista. Y siempre fui, otra vez, siempre fui muy privada en mi vida. Entonces yo quería, este es mi trabajo, pero ya lo mío. Y salir desnuda ya es dar más de lo que quieres dar a tus fans. Sí, no, güey, es el código de barra. Los quiero mucho, pero no les voy a dar tanto, ¿no? Es el código de barra y están siguiendo uno, ¿no? Necesito mi espacio donde yo tenga mi privacidad. Y salir desnuda, pues ya no tienes privacidad. Y luego viene una hija y vienen los hijos. Y imagínate qué va a pasar cuando le digan, oye, si así, mi hija en la escuela en Miami le decían, oye, los maestros, tu mamá. Y yo en fans, iba a la escuela a recogerla. Y le decían los maestros, wow, tu mamá es súper hot, está buenísima. Y mi hija así, ay, mamá. Y así. Oye, pero eso es un acoso a los maestros, ¿no? Y sus amigos y demás. Entonces imagínate si esos niños agarran y ven a la mamá de Ivana en una revista desnuda. No, no, nunca quise hacer eso. No sé, no se me dio. No se me dio. Siempre necesitaba... Pues a la luz del tiempo, te puedo decir que qué bien. Porque ahora tú entras a las redes y lo que más hay son encuerados. Exacto, todos. Ya no es algo que llame la atención, ya no es el escándalo, ya no lo es. Ahora es más difícil encontrar gente con ropa o gente bien vestida que encuerados, ¿no? Tienes toda la razón, tienes toda la razón. Yo creo que hay que tener elegancia. Siempre me ha gustado la ropa, siempre me ha gustado verme bien. Me gusta que la gente me chule y me diga, me fascina tu ropa, cómo te vistes, cómo te arreglas. El cabello siempre ha sido como una de mis cosas muy fuertes. Que wow, tu melena. Y la gente hasta ahora me dice, es que siempre te hemos visto tan bien vestida, tan elegante. Tu forma de ser sexy y todo, pero con clase. Claro. Eso es lo que yo manejo. El minuto que cambió mi destino, sábados 9pm, participa en Imagen Televisión.